Hola a todos, Peñitas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a EFootball2025. Os traigo el traje, la equipación del Día de la Muerte 2024. Aquí lo tenemos, vamos a comprarlo. Queda monedita. Venga, sigue disfrutando de Football2025. Aquí tenemos la equipación con Messi, ¿de acuerdo? Esto estupenda que le queda. Vamos, Messi. ¿A qué te ha ido ahí, a mí, a mí? ¿No sabes tú nada? ¿Qué? Un saludito, nos vemos la próxima. No lo perdáis. Chau, chau.